... ...en plazas y al aire libre, como antes, en familia y con los vecinos... ...así podrán disfrutar de un verano de cine hasta 32 municipios... ...durante los meses de julio y agosto... ...una apuesta para no perder una experiencia tan única como ir al cine. En este caso de los cines de verano, pues lo que se hace es facilitar... ...también la relación entre personas en su entorno... ...y colaborar en la medida de lo posible con la difusión... ...del cine español, europeo e iberoamericano. Serán 18 proyecciones españolas, europeas e iberoamericanas... ...entre las que se podrán ver algunos éxitos de animación... ...como Tadeo Jones 2 o comedias como Nuestro Último Verano en Escocia... ...todo ello con un claro objetivo. Es dar oportunidad a todos los municipios que lo soliciten... ...de colaborar con la Diputación Provincial... ...en materia cultural y facilitarles la gestión... ...para la elaboración de ese programa cultural que tengan. Pero no será lo único que podrán disfrutar los vecinos... ...ya que en esta segunda edición también se podrá disfrutar... ...de conciertos de las bandas sonoras. Nosotros hemos intentado representar un poco... ...todos los aspectos que puede haber en el cine... ...y todas las formas musicales que se adaptan al cine. Para esta edición la Diputación de Segovia invertirá una partida superior... ...a los 16.000 euros para llevar las proyecciones... ...a unos municipios que no cuentan con salas de cine... ...durante el resto del año. Yo soy el guitarrista.